Estaremos comenzando la escuela de verano el 18 de diciembre, la temporada de verano para los bañistas comenzaría el 9 de diciembre, estaría abierto ya al público, y la escuela de verano del PEA estaría comenzando el 4 de diciembre. Esos son las fechas de iniciación de la actividad de la temporada de verano. Concretamente para la escuela de verano infantil, ¿está destinado a hijos e hijas de la comunidad universitaria o es abierta para todo el público? Sí, es para la comunidad universitaria, pero también a toda la comunidad de la ciudad. Es de 4 a 12 años. Tenemos la posibilidad de que toda la gente que trabaja dentro de la universidad pueda hacer el pago de lo que es temporada de verano en 4 veces, que eso no es algo menor y es una facilidad que le damos a todos los usuarios que tengan para mandar a los chicos a la escuela de verano. Así que bueno, está bueno por este medio que lo sepan también, que tiene esa posibilidad. Llamando al teléfono de dirección de deporte o por mail a la dirección de deporte, se comunican y a través de esos medios nosotros les vamos a evacuar y ya se pueden ir inscribiendo. Como siempre la idea nuestra desde la dirección es hacerle mejoras, vamos a hacerle mejoras en todo lo que es la pileta chiquita, vamos a hacer todos los bordes con losietas atérmicas y que nos permite que los chicos se quemen los pies y que no se puedan resbalar y siempre haciendo algún tipo de mejora para brindar las mejores condiciones a los usuarios.